Me gusta el cucurio, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo. Y por ya la pertenece, tu bocadito me cuesta su alma. Y por ya la pertenece, tu bocadito me cuesta su alma. Y me gusta el cucurio, el suelo y el suelo, el suelo, el suelo, la suela, quiero luchar y te interviar de mi cara. Obinar los gorri owners al cielo, volar desde Capurallos hasta el alma. Obinar los gorri owners al cielo, desde Capurallos hasta el alma. Es una tributa, manura, amor. Es un cajito, he sentido fructú y con el que surra allí, pero no es sol que se va a cantar el mar. A fructú y esa samba que quiero cantar me gusta fructú y con el alma. ¡Gracias!